La galaxia es un lugar lleno de diversidad, y la orden Jedi nunca tuvo ningún problema en reclutar especies únicas, seres que destacan por lo difícil que es ver a su tipo en la orden, o por su forma tan peculiar. Desde Hots hasta Jedi Conejos, hoy veremos los 10 Jedi más extraños de Star Wars. VELDORION Veldorion es el único caso conocido de un Hoth en la orden Jedi. Se trata de una completa curiosidad, ya que no es solo raro que su especie sea sensible a la fuerza, sino que la misma naturaleza de esta les aleja de los caminos Jedi. Se desconoce cómo llegó Veldorion a los Jedi, pero por su longevidad ocurrió varios siglos antes de la batalla de Yavin. Tras pasar sus pruebas y hacerse caballero, acudió a una misión en Nam Chorios junto a la Jedi Tazelda, donde cayó al lado oscuro, presa de su ambición. Veldorion fue olvidado por la orden y gracias a esto escapó de la purga de Palpatine. Durante esos años que estuvo olvidado, se dedicó a gobernar Nam Chorios como un dictador. Ya en el año 13 después de la batalla de Yavin, el Hoth estaba viejo, pero aún conservaba su gran tamaño y masa muscular, hasta que encontró su final en las manos de Leia Organa, que lo venció en un duelo de sables de luz. Jedi Ewok Otro extraño caso de una especie poco común entre la orden. Se desconoce su nombre, pero sabemos que fue parte de la nueva orden Jedi de Luke. Los Ewok, aunque son criaturas inteligentes, son consideradas primitivas, por lo que este Ewok no solo era excepcional en poder usar la fuerza, también en tener la capacidad mental para estudiar los caminos del Jedi. Bodo Bass El maestro Bodo Bass es uno de los más importantes en toda la historia de los Jedi. Él vivió durante la edad dorada de la república, y era descendiente del legendario Bodo Siosk Bass, y su especie, los Kravaki, era demasiado rara de ver. Durante sus años como maestro, Bass fue el guardián del holocrón de Tedrin, que contenía conocimientos fundamentales sobre la orden. En vida, fue parte de las misiones diplomáticas que pretendían integrar en la orden a sectas de los Seishonsha y los Matukai. Él era alguien que realmente comprendía lo extenso de las distintas filosofías alrededor de la fuerza, un verdadero Jedi de mente abierta. Bass vivió casi seis siglos, hasta que murió en la purga Jedi al final de las guerras Klon, pero su legado persistió a través del holocrón de Tedrin, que llegó a las manos de Leia Organa solo, y con este conocimiento pudo redimir a su hermano Luke durante los eventos del Imperio Oscuro. El mismo holocrón fue esencial para establecer la nueva orden Jedi. La filosofía de Bass subrayaba la importancia de no buscar el poder y mantener una constante vigilancia contra las tentaciones del lado oscuro. Thun Ahora vamos con un favorito de muchos, el maestro Thun. Durante la antigua república, este sabio maestro fue el encargado de proteger el sistema Stenis, pero lo que lo hacía único era que pertenecía a la especie de los Shukai, una misteriosa especie de cuadrúpedos nativa de las regiones desconocidas. Solo algunos de ellos habían salido de su mundo natal, y aunque se les consideraba bestias sin conciencia, Thun fue descubierto por los Jedi, y se convirtió en uno de los más poderosos de su tiempo. Pese a que era incapaz de usar un sable de luz, eso no lo dejaba indefenso, pues naturalmente contaba con garras y afilados colmillos. Por otro lado tenía un amplio domino en varias técnicas Jedi sumamente poderosas, increíbles habilidades telequinéticas, o la mítica meditación de batalla. Pero sin duda, su más grande hazaña era que fue un excelente tutor para leyendas como Nomi Sunrider. Thun era el claro ejemplo de no juzgar por la apariencia, se veía como una bestia, pero fue un gran sabio de su tiempo. Simix La alta república ha introducido a algunos Jedi bastante peculiares. Uno de ellos es el maestro Simix, perteneciente a la especie de los Philitar. Se trataba de seres con aspecto de serpientes gigantes, pero no humanoides, solo serpientes. Simix es el único miembro conocido de esta especie en ser parte de la orden hasta ahora. Fue maestro de Comag Vitus e irónicamente su muerte se dio debido a la rareza de su especie. Durante una misión aérea para rescatar a los monarcas de Aira Mierono, la lanzadera T-1 donde viajaban los Jedi fue derribada, siendo Simix la única víctima del choque, ya que la nave no estaba equipada con cinturones de seguridad para serpientes. Ikrit Pequeño, de ojos grandes, con pelaje blanco y orejas largas, la tierna apariencia de esta criatura, similar a un conejo, no te haría pensar que se trata de uno de los Jedi más importantes que llegaron a existir. Se trataba de un Kushiban. Durante su infancia fue encontrado por el maestro Yoda. Ikrit era bastante talentoso en la fuerza y con el sable de luz, aunque prefería evitar su uso ya que en una ocasión casi acabó con uno de sus compañeros. Es más, ni siquiera cuando lo hicieron un maestro Jedi y aceptó usar el sable. En el año 385 antes de la batalla de Yavin, Ikrit viajó a Yavin 4 con la intención de estudiar las ruinas Masasi, solo para toparse con el globo dorado, una antigua creación de Exar Kun diseñada para atrapar el alma de los niños Masasi. Pero Ikrit se daría cuenta que este estaba rodeado por un escudo de magia Sith, que solo un joven Jedi podría romper. Ante esto decidió entrar en un profundo trance con la esperanza de que algún joven aprendiz lo encontrara. Y así pasó, aunque Ikrit había dormido por más de 4 siglos, y fue encontrado por Anakin solo y Tairi Baila, despertando en una orden Jedi totalmente distinta. De todas formas, Ikrit fue aceptado por Luke y se convirtió en un gran apoyo para reconstruir a los Jedi. Él se volvería crucial en esta nueva era, pues era uno de los instructores principales de la academia, especialmente siendo maestro de Anakin. La fuerza le decía que ese niño tenía un destino importante que cumplir y debía guiarlo por el buen camino. Tras años de proteger el Praxeum y a sus estudiantes, llegó la invasión Yushanbong, donde se sacrificó durante el ataque a la academia para salvar a Anakin y a Tairi, asegurándose que ellos cumplieran su destino. Oro Uno de los Jedi más respetados en la historia de la orden, y también uno de los más únicos. Oro era un Seleiyan, una especie que recordaba en apariencia a un gran cerebro con tentáculos. Aparte de su rareza, era muy extraño que los Seleiyan fueran sensibles a la fuerza. Por la naturaleza de su especie, Oro tenía que vivir en un tanque, ya que el oxígeno le resultaba tóxico. Por esa razón, era imposible para él usar un sable de luz, por lo que se especializó en perfeccionar otras habilidades de la fuerza que le permitieran destacar. Durante su estadio, Enosu se entrenó al legendario Odanur, y gracias a visiones del futuro, supo que los Sith estaban próximos a atacar la república. Cuando finalmente se dio la gran guerra hiperespacial, Oro se unió a sus estudiantes en la defensa de Kirrek, donde se sacrificó rompiendo su cristal para intoxicar a decenas de guerreros masasi, pasando a la historia como el mártir de Kirrek. Los Caballeros de Hierro Los Shard eran una especie de extraños cristales inteligentes que en un punto de su historia decidieron migrar de su natal Orax para tener una vida más normal. Algunos se instalaron en droides que les permitían realizar tareas como cualquier otro habitante, pero una de ellas, llamada Illum, quería algo más. Instalándose en un droide de guerra Juggernaut, acabó conociendo al maestro Jedha y a Kinos, quien aceptó entrenarla a ella y a sus seguidores en los caminos de la fuerza. Pasaron a ser conocidos como los Caballeros de Hierro, aunque la Orden los veía mal, porque desafiaban todo concepto que sus dogmas sobre la fuerza dictaban, cosa que los llevó a expulsar a Kinos. Aún así, los Caballeros de Hierro lucharon en favor de la república durante las guerras Klon. Algunos Caballeros de Hierro fueron asesinados en la Orden 66, pero los que quedaron se ocultaron durante décadas, hasta que Luke los encontró y los reclutó para su nueva Orden Jedi. Estos droides fueron clave en la guerra Yushanbong, lucharon en la batalla de Osarian contra los Caballeros Rojos de la Vida, una secta fanática que adoraba a los Bunk. Tuvieron participación en la batalla de la Luna Clixson y eventualmente en la defensa de Husk. Aunque no eran inmunes al lado oscuro, se sabe de uno de ellos, Luxum, el hijo de Illum, quien sucumbió a la oscuridad. Nubarron Ya vimos varios Jedi extraños, pero Nubarron es un caso muy especial. Cuando era joven, los Jedi lo encontraron siendo exhibido como una atracción de circo, y ciertamente es raro. Se trata de un ser enteramente hecho de gas. Es una nube inteligente de múltiples colores. Su especie es completamente desconocida, y aunque sea básicamente gas parlante, puede usar un sable de luz. Durante la Alta República, Nubarron estaba estacionado en la estación Starlight junto a muchos otros Jedi. Al no tener boca o extremidades, se comunicaba por medio de telepatía, haciéndolo todavía más único y extraño. Saragorn Una de los Jedi más antiguos en esta lista, Saragorn nació en los primeros años de la Orden Jedi, aproximadamente 25.000 años antes de la Batalla de Yavin. Su apariencia era por demás peculiar, siendo una masa morfa de slime verde rodeada constantemente de gases. Su especie es un completo misterio, y él es el único miembro conocido de la misma. Saragorn sirvió como un importante bibliotecario entre los Jedi, y su conciencia quedaría guardada para siempre como el guardián del Gran Holocron, donde aún después de su muerte, seguiría enseñando a las futuras generaciones. ¿Qué les han parecido todos estos Jedi tan raros? ¿A cuántos ya conocían y cuáles otros agregarían a la lista? De mi parte es todo, espero que el video les haya gustado, no se olviden de dejar su like, suscribirse y activar las notificaciones para que no se pierdan de todo el contenido nuevo. Nos vemos en la próxima, y que la fuerza los acompañe.